¿Y qué hacen los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación como CNN, con su campaña de ataque sistemático contra este país y contra este pueblo? Yo estos días estaba viendo una cosa, y sus aliados mundiales, ¿no? Los invito a que lo vean para que vean los niveles de ridiculez de algunos. Una cosa que se llama Azteco, Azteco, que sale una señora, actriz de esta, actriz, no sé qué es ella, nos está matando en Altamira, con una cara como que de verdad el mundo le va a creer, o un señor que era animador de televisión, alguien ridículo, ¿vale? Mintiéndole al mundo sin vergüenza, sin ningún tipo de ética, de nada.